Baila Arena caliente, arena caliente Y a toda la gente, le gusta caliente Le gusta caliente, a toda la gente Si quieren vivir algo diferente Vamos a la playa a vivir su ambiente Donde todos gritan, todos se divierten Donde todos juegan en la arena caliente Caballo Arena caliente, arena caliente Y a toda la gente, y a toda la gente Le gusta caliente, le gusta caliente Si quieren vivir algo diferente Vamos a la playa a vivir su ambiente Dando todo guita, todo se divierte Dando todo junto, arena caliente Caliente, arena caliente Caliente, arena caliente Azúcar Caliente, arena caliente Una linda playa de arena caliente Caliente, arena caliente Chévere que chévere que chévere mamá Chévere que chévere, caliente, caliente Caliente, arena caliente Y de esa negra que está bailando compay, se está poniendo caliente Oh, 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 oh ¡Aso! ¡Eso que está caliente! ¡Caliente! Caliente, caliente, caliente Caliente, 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 la orquesta está caliente Caliente, arena caliente Chévere que chévere, mamá, chévere que chévere, papá y papá Caliente, arena caliente Ya me estoy poniendo sabroso, compay, con esta orquesta caliente Oh, 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 oh ¡Eso que está caliente! ¡Caliente! Oh, 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 oh ¡Gile! ¡Listo! Tuve que partir y sin regresar Pagué por el mundo, busqué libertad Ha pasado el tiempo y hoy quiero volver A la hermosa tierra que me vio nacer Al paraíso de mi amor, te llevo siempre en el corazón Tu bella playa, tu lindo ser, a tus calestas un viejo amor Al paraíso de mi amor, te llevo siempre en el corazón Tu bella playa, tu lindo ser, a tus calestas un viejo amor Para todos los corteños de Junior Palacio Tuve que partir y sin regresar Pagué por el mundo, busqué libertad Ha pasado el tiempo y hoy quiero volver Al hermosa tierra que me vio nacer Al paraíso de mi amor, te llevo siempre en el corazón Tu bella playa, tu lindo ser, a tus calestas un viejo amor Al paraíso de mi amor, te llevo siempre en el corazón Tu bella playa, tu lindo ser, a tus calestas un viejo amor Al paraíso de mi amor, te llevo siempre en el corazón Tu bella playa, tu lindo ser, a tus calestas un viejo amor Al paraíso de mi amor, te llevo siempre en el corazón Tu bella playa, tu lindo ser, a tus calestas un viejo amor Y un caluroso saludo para nuestros amigos de Francia, Bélgica, Suecia, Noruega y Suiza Y un caluroso saludo para nuestros amigos de Francia, Bélgica, Suecia, Noruega y Suiza Y un caluroso saludo para nuestros amigos de Francia, Bélgica, Suecia, Noruega y Suiza Cuando te vayas, quedaré llorando Que tú regreses, seguiré esperando No vagaré por esos lugares, donde solíamos juntitos ir Y recordando esas caricias, reviviré nuestro cariño Y recordando esas caricias, reviviré nuestro cariño Sé que me quieres a tu manera Pero no puedo vivir sin ti Sé que me quieres a tu manera Pero no puedo vivir sin ti Te quiero tanto, más que a mi vida Digo en mi canto que tú eres mía Yo soñaré con todos tus besos Los que me des antes de partir Y caminando sin rumbo fijo Disiparé mi sufrimiento Y caminando sin rumbo fijo Disiparé mi sufrimiento Sé que me quieres a tu manera Pero no puedo vivir sin ti Sé que me quieres a tu manera Pero no puedo vivir sin ti Sé que me quieres a tu manera Pero no puedo vivir sin ti Sé que me quieres a tu manera Pero no puedo vivir sin ti Sé que me quieres a tu manera Pero no puedo vivir sin ti Sé que me quieres a tu manera Pero no puedo vivir sin ti Sé que me quieres a tu manera Pero no puedo vivir sin ti Sé que me quieres a tu manera Pero no puedo vivir sin ti La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Música La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Quiero que bailes conmigo por favor Quiero que escuches esta mi canción Y dice Música Siento volar alto y tú eres mi ilusión Quiero que bailes conmigo por favor Quiero que escuches esta mi canción Y dice Y dice Bailando Arriba las palmas 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 Yo te quiero tanto, tanto, yo te quiero tanto, tanto Que no puedo estar sin ti mi amor Desde el día en que te fuiste, desde el día en que te fuiste Quedo triste mi corazón Yo extraño tanto, tanto, yo extraño tanto, tanto Tus caricias y tu dulce voz Quedaría hasta mi vida, quedaría hasta mi vida Por tener de nuevo tu calor Vuelve amor, vuelve nuevo junto a mi Vuelve amor, que sin ti no puedo vivir Vuelve amor, vuelve ya, no aguanto más Vuelve amor, no soporto esta soledad Magalí, con sabor ¡Vuelve amor! Yo te quiero tanto, tanto, yo te quiero tanto, tanto Que no puedo estar sin ti mi amor Desde el día en que te fuiste, desde el día en que te fuiste Quedo triste mi corazón Quedo triste mi corazón Yo extraño tanto, tanto, yo extraño tanto, tanto Tus caricias y tu dulce voz Quedaría hasta mi vida, quedaría hasta mi vida Por tener de nuevo tu calor Vuelve amor, vuelve nuevo junto a mi Vuelve amor, vuelve nuevo junto a mi Vuelve amor, que sin ti no puedo vivir Vuelve amor, que ya no aguanto más Vuelve amor, no soporto esta soledad Vuelve amor, vuelve amor, vuelve nuevo junto a mi Vuelve amor, que sin ti no puedo vivir Vuelve amor, vuelve amor, que ya no aguanto más Vuelve amor, no soporto esta soledad Explosión de sabor Y un saludo Para todas las mujeres bonitas Acorditas y flaquetas Y con los biochips Que bien Muchas mujeres yo he tenido en mi vida Y a muchas de ellas no he podido olvidar Algunas han dejado una huella profunda Y otras han dejado un lindo recuerdo Algunas han dejado una huella profunda Y otras han dejado un lindo recuerdo Mujeres, mujeres, las mujeres de mi vida Mujeres, mujeres, las mujeres de mi amor Mujeres, mujeres, las mujeres de mi vida Mujeres, mujeres, las mujeres de mi amor Sin ellas no puedo vivir, sin ellas me siento morir Con todas no puedo vivir, sin ellas me siento morir Sin ellas no puedo vivir, y con ellas es un problema también vivir Sin ellas no puedo vivir, sin ellas me siento morir Algunas han dejado una huella profunda, y otras han dejado un lindo recuerdo Mujeres, mujeres, las mujeres de mi vida Mujeres, mujeres, las mujeres de mi amor Mujeres, mujeres, las mujeres de mi vida Mujeres, mujeres, las mujeres de mi amor Sin ellas no puedo vivir, sin ellas me siento morir Con todas no puedo vivir, sin ellas me siento morir Mujeres, mujeres, las mujeres de mi amor Mujeres, mujeres, las mujeres de mi amor Gracias por ver el video ¡Ey! ¡Ey! ¿Y cómo dice? ¡Cumbia! ¡Cumbia! Yo quiero que tú sepas que yo te amo a ti Pero tú no me escuchas porque tienes otro amor ¿Cómo ves? ¿Cómo dice? ¡Rico pues! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Estoy condenado a estar solo y triste Y yo te olvidaré Porque estás tú con él Y tú te olvidaré, amor Aunque no lo creas ¡Cumbia! Yo te olvidaré Yo te olvidaré Aunque me cueste La vida Yo te olvidaré Yo te olvidaré Aunque me cueste La vida ¡Fuerza! 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 Trato de no recordarte Es muy difícil, pero yo lo lograré ¡Combra! ¡Te olvidaré! Yo te olvidaré, aunque me cueste la vida Yo te olvidaré, aunque me cueste la vida ¡Te olvidaré! Yo te olvidaré, aunque me cueste la vida Yo te olvidaré, aunque me cueste la vida El mar me baña, el sol me quema Pero lo que más me gusta es bailar contigo en la arena ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! El sol me quema Pero lo que más me gusta es bailar contigo en la arena El mar me va, el sol me quema Pero lo que más me gusta es bailar contigo en la arena ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! El mar me va, va, va! El sol me quema Pero lo que más me quema Pero lo que más me gusta es bailar contigo en la arena El mar me va, el sol me quema Pero lo que más me gusta es bailar contigo en la arena El mar me va, el sol me quema Pero lo que más me gusta es bailar contigo en la arena El mar me va, el sol me quema Pero lo que más me gusta es bailar contigo en la arena Ba, 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 los sensaciones Hey, 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 hey Ba, 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 los sensaciones Y por siempre Los Junior No sé qué me está pasando Que no puedo descansar Día y noche estoy pensando Que quisiera hoy hablar No sé dónde iré a buscarte No sé dónde estarás Tan solo quisiera hablarte Sé que me vas a llamar Pero llámame, llámame Y háblame, háblame Que quiero oír tu voz Pero llámame, llámame Y háblame alguna vez Que quiero oír tu voz Que quiero seguir tu voz No sé qué me está pasando Que no puedo descansar Día y noche estoy pensando Te quisiera hoy hablar No sé dónde iré a buscarte No sé dónde estarás Tan solo quisiera hablarte Sé que me vas a llamar Pero llámame, llámame Pero llámame, llámame Y háblame, háblame Que quiero oír tu voz Pero llámame, llámame Y háblame alguna vez Que quiero oír tu voz Que quiero oír tu voz Pero llámame, llámame Y háblame, llámame Y háblame, háblame Que quiero oír tu voz Pero llámame, llámame Y háblame de una vez Que quiero oír tu voz Que quiero sentir tu voz Que quiero oír tu voz Y si algún día quieres volver Esta canción es para ti Que triste fue entender Que todo se caía Pues más triste fue saber Que tú no me querías Y ahora que ya sé En qué lado has puesto tu vida Se está poniendo a la mía Tal como lo presentía Tal como lo presentía Si todavía Si todavía No me querías Tu boca pronunciaba No me querías 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 Y es que todas mis caricias No me querías No me querías No me querías No me querías Solo quedan los recuerdos No me querías 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 Una noche caminando con mi para por ahí Vimos a lo lejos un gran baile Decidimos al momento ingresar para bailar Todo este ritmo tropical Escucha que están sonando los chicos del éxtasis Y mi para trajo dos cervezas Vemos que toda la gente no para de parraquear Y mi para ya se fue a bailar Y la gente lo sigue solo de bailar Y mi para animando Palmas, palmas, que, que, que Y la gente gritando ¡Extasis! ¡Extasis! Y mi para animando Palmas, palmas, que, que, que Y la gente gritando ¡Extasis! ¡Extasis! Palmas, palma, que, 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 que ж! Y nueve, del cual a ti Somos tu nuevo alternativo en la música tropical Es casi y nada más ¡Vuelve, bolet, bolete! Bendito, bendito, bendito Bendito, bendito, es con más amor Para ti Una noche caminando con mi pala por ahí Vimos a lo lejos un gran baile Decidimos al momento ingresar para bailar Todo este ritmo tropical Escuché que están sonando los chicos del éxtasis Y mi pala trajo cervezas Vemos que toda la gente no para de parrapear Y mi pala ya se va a bailar Y la gente lo sigue solo de bailar Y mi pala animando Palmas, palmas, eh, eh, eh Y la gente gritando Éxtasis, éxtasis Y mi pala animando Palmas, palmas, eh, eh, eh Y la gente gritando Éxtasis, éxtasis Éxtasis Y para todo churi Latinoamérica Llegó para ti El baile de mi pana Claro que sí Muévete, muévete, muévete Y la gente lo sigue solo de bailar Y mi pala animando Y mi pala animando Palmas, palmas, eh, eh, eh Y la gente gritando Éxtasis, éxtasis Y mi pala animando Palmas, palmas, eh, eh, eh Y la gente gritando Éxtasis, éxtasis Y mi pala animando Palmas, palmas, eh, eh, eh Y la gente gritando Éxtasis, éxtasis Éxtasis, éxtasis Éxtasis, éxtasis Somos Pegadores Pegadores La culpa fue, la culpa fue del primer beso Que yo te di Que yo te di Esa noche Me enamoré Me enamoré De tu sonrisa Y de tus labios Mujer Tan dientes Como una hoguera Morena Ay, morena Tus besos me hipnotizaron Por vez primera Morena Quisiera tenerte siempre Aunque tú no quieras Morena Ay, morena Tus ojos me hipnotizaron Por vez primera Morena Ay, morena Tus besos me enloquecieron De qué manera Así Rica Sabor A pecado eres Pecado eres La culpa fue, la culpa fue del primer beso Que yo te di Que yo te di Esa noche Me enamoré Me enamoré De tu sonrisa Y de tus labios Mi amor Me advientes Como una hoguera Morena Y de tus labios Me hipnotizaron Me hipnotizaron Por vez primera Morena Morena Ay, morena Quisiera tenerte siempre Aunque tú no quieras Morena Ay, morena Tus ojos me hipnotizaron Por vez primera Morena Ay, morena Tus besos me enloquecieron De dónde De qué manera Música 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 Música